Johnny Press, el retorno del dragón, Planet Reggae, cógelo mami. Sabes que te excita, vida, y tú sabes que te quiero, pero no tengo mucho dinero. Yo soy un buen y soy delguero, tu corazón me llama, nena, aunque ya conozco bien tu tema. Tú quieres emergencia, ir a Francia, pasar el Lamborghini no en eleganza. Vives la vida loca, loca, y eso a ti te gusta y te provoca. Jaja con abogados y doctores, brinda con arquitectos o bichotes. Pero te conozco, nena, cuando me hablas de otros temas. Te llamo mi elegancia, mi fragancia, te doy lo que te gusta sin arrogancia. Quieres pasión y yo te doy lo que tú quieres, el descontrol. Es algo típico cuando comienza lo físico. Quieres pasión y yo te doy lo que tú quieres, el descontrol. Es algo típico cuando comienza lo físico. Ven, mami, pégate aquí con tu minifalda y vamos a negociarla. Ven, mami, siéntate aquí encima de mí que tengo algo para ti. Ven, mami, pégate aquí con tu minifalda y vamos a negociarla. Ven, mami, siéntate aquí encima de mí que tengo algo para ti. Para, 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 para. Adán, tírate la sorpresa para la nena, para. Si me buscas, sabes que siempre me encuentras, si me encuentras, casi siempre yo me luzco. Si me luzco, fue que hicimos un negocio y enseguida vamos a matar el ocio. Sé que te gusta y tú también me gustas, pero no quiero nada serio, eso a mí me asusta. Mejor sigamos así como vamos, ese fue el mensaje que me dio Walter Mercado. Y es claro, tú me enciendes hasta el tope. Cuando mueves ese booty, igual que Jennifer López. Y no hay quien niegue tu basura, eres una dulzura que causa locura. Y si me enfermo, tú siempre me curas. Quieres a Johnny porque él tiene tu honey. Y te hace travesuras, igual que Vox Money. Tú dices que son ricos, igual que a Piguetoni. Los pasos que te enseño que te ponen funny. Sé que te excita, vida. Enciendo tus motores con mis canciones. Y rápido te pones atrevida. Me haces un stripper en la cocina. Así es como te tengo, honey. Aunque no tengas mucho, money. Me enseñas el escote pa' que te toque. Te gusta que el dragón a ti te sofoque. Adam, te lo dije. Planet Reggae. Cógelo, mami. Que te excita. Ni press, papi. El retorno del dragón. El dragón. DJ Adam. Elías. Lo de Pedro. Es decir, lo de Pedro. ¿Qué es lo de Pedro? Quincy de granja. Lo de Pedro. Se originava.